1.206 postes de la distancia, recorrer salida en breve, rompan fila porque arrancan, brincan la punta en el centro del ejemplar Flymonar, demostrando velocidad, pone un cuerpo a mi compromiso en el tercer puesto, está manicando Winter Moon, tiene a cabeza el ejemplar Laili en la parte interior, India María, el último es para Rachel Mania, se acercan al poste de los 800 metros, marcando el primer cuarto de milla en 22, tres quintos, y sigue huyendo la hija de Flina Wey, Flymonar, mantiene 2.5, segundo mi compromiso, en el tercer puesto Winter Moon, adentro está Laili, Mata va quedando, India María, Rachel Mania corre en el último lugar, vamos girando la última curva, sigue huyendo, el ejemplar Flymonar, número 4, mantiene el comando en la recta que está dividiendo, sigue al frente la pensionista del Palace Moon, Flymonar, mantiene 2.5, segunda Laili, en el tercer puesto, está corriendo en la parte central de la cancha, irá avanzando el ejemplar Winter Moon, en los últimos 250, tiene que hacer un mandadito, usted vaya y venga, porque Flymonar hoy corrió con Blinker y fue otra, está galopando, día en la buena, gana Flymonar con Obek Benitez, segunda Laili, el tercer puesto para Winter Moon, mi compromiso, Mata va culminando, India María con Rachel Mania.